Esta día, un parque, un costo siempre Te volviendo a hacer A salir donde te pereste que jamás No me digas más Te das el sol de la noche que te canto Pero te amo, sante que sea un solo Que es mi visión donde la conar A lo que se engana Nunca te haré llorar Nunca te haré engañar Te quiero morir Te diga y sin ti Te daré mi ser Siempre, siempre